¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Si a todas le has dado un hijo, yo también quiero uno. ¿Pero qué estás hablando? No me van a escuchar aquí. Ahí está mi mujer. Shh. Tranquilo. Nadie nos va a escuchar. ¿Arturo? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Arturo? ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ahí viene mi mujer! ¡Déjame acostar aquí! ¡Ahí viene mi mujer! ¿Arturo? ¿Arturo? ¿Ves? Está abierto. ¿Arturo? ¿Arturo? Mi amor, buenos días. Buenos días. ¿Ya llegaste? ¿Ya llegaste? Sí, mi amor. ¿Y amor, y tú qué? ¿De mí está donde tu mamá? Es que se me hizo tarde y ya me tocó quedarme donde mi mamá. ¿Y tú, mi amor, por qué estás durmiendo aquí? Es que los cuartos están ocupados y por eso me tocó quedarme aquí durmiendo con mi papá. Ay, ya, 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 mi amor. Te entiendo. Anoche fue la mejor noche de mi vida. No los había visto. Buenos días. Buenos días. Esta como que la pasó bien anoche que se levantó contentísima. Ah, sí. A ver, dormí dormí una noche, pues, mi amor. A ver, este, yo me voy a hacer el desayuno, mi amor, ¿ya? ¿Ya? ¿Estás bien, vaya? Listo. Ya me voy a levantar con mi papá para ir a arreglar la cerca de los chivos. Papá, papá. Ah. Levántate, es unas 7 de la mañana para ir a arreglar la cerca. Oh, ya, mi amor. No, no, no. Mijo, ¿aquí que vas hacia el otro cuarto? Sí, papá, aquí es. Ah, ya. Oye, y ya que tú vas a hacer este cuarto, ¿tú te empiezas a quedar con las dos, ya? Es que tengo que hacerlo porque todas dos están embarazadas y yo no puedo dejar al niño así botado. Tengo que recogerlo, papá. Solamente que tengo que hablar primero con Carmita y no sé cómo lo vaya a tomar. O tú, ¿qué me recomiendas, papá? Y te va a tocar decirle, mija, para ver qué dice ella. Ves, ahí viene. Aprovecha y dile. Bueno, me voy, ya te vengo a ayudar, que yo no quiero estar en esto. Mi amor, ¿te traes un vasito de agua? Gracias, mi amor. Este, mi amor, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí voy a construir otro cuarto. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para Pierina. O sea que tú piensas tener a esa gente toda la vida aquí en nuestra casa. Mi amor, es que, no te lo había dicho, pero Pierina está embarazada también. ¿Qué? Pero recuerda que ella fue mi primera esposa. Yo nunca imaginé que fuera a quedar embarazada. Mi amor, ¿te sientes bien? Sí, sí. Ahora dime con sinceridad. ¿Qué es lo que pretendes tú hacer? ¿Qué es lo que quieres? Bueno, si quieres que te diga la verdad. Quedarme con las dos. Pero lo hago es para que el otro niño no nazca sin su papá. Siempre tú vas a tener mis preferencias. Está bien. Pero lo que sí te voy a decir es que siempre vas a dormir conmigo. Eso siempre, mi amor. Te lo prometo. Está bien. Eso espero. Y, mi hijo, cuéntame, ¿qué te dijo? Ya está, me dijo que sí. Vamos, tenemos que hacer este cuarto lo más pronto posible. La verdad, mi hijo, tú eres mi ídolo. Mi hijo con dos mujeres. Apúrate rápido, papá. Ayúdame rápido. ¿Y tú? Ya sé que te dejaste embarazar. Y de seguro es el propósito. Para quedarte en mi casa y con mi marido. Pues, no lo hice a propósito. Además, te recuerdo que yo fui esposa primero de Arturo que tú. Pues ahora, ese lugar me pertenece. Y tú y eso que tienes ahí quedan en segundo lugar en mi casa. Pues, a esto que tú le dices así. Tiene nombre. Se llama Arturito. ¿Qué? O sea que pretendes ponerle el nombre de mi marido. Sí. Hablé con él y está de acuerdo. Eso no puede ser. Me tiene que escuchar. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Se te quedó algo? No. Quiero que me expliques por qué dejaste que tu otra mujer le pusiera tu nombre al hijo de ella. Pero, mi amor, ¿le puedes poner uno de mis otros nombres? Juan, también es bonito. No sé cómo harás, pero yo al mío le voy a poner a Arturo también. Oye, mamá. Dime, hijo. Anoche tú no escuchaste ningún ruido. Ay, no, hijo. Yo me quedé dormida con una piedra. ¿Seguro no escuchaste nada? No. Y ustedes, quiero decirles algo. Sí, claro, dígame. ¿Qué pasó? Cuidadito con meterse con mi marido. Porque si yo las descubro, las boto de mi casa. Después van a salir embarazadas como la otra. Por mí, no te preocupes. Yo ya no puedo tener hijos. ¿Y tú qué piensas? Que mi marido no te puede escoger. No lo dudes. ¿Y tú qué dices? Que por mí no te preocupes. Bueno, ya quedan avisadas. ¿Le sirvo ya? Sí, sí. Ya vamos a comer aquí con mi papá. A ver. La comida se la sirvo yo, que soy su mujer. Pero yo también soy su mujer. Pero no se pongan a discutir. Una me trae seco y el otro jugo. Qué suerte, mijo. Tener dos mujeres en la misma casa. Y mira cómo se pelean por atenderte. Gracias. ¿Qué pasó, papá? No te pasa nada, mijo. Siento que te veo que a vos te atiendes como un rey. No, pero si no te llenas ahorita, ¿te sirves más? No hay problema. Gracias. Vamos a ver a conocer cuál es el ganador de la camiseta y la foto que te la puedes venir a tomar el día de mañana que nos estará visitando aquí en nuestra estación radial, Ismael Alcíbar, el artista del año. Y el ganador, el ganador de la camiseta y la foto es Manuel. ¿Me la gané? ¡Para! ¡Mijo! ¡Mijo! ¡Me la gané! ¡Me la gané! ¿Pero qué cosa, papá? Una camiseta y un afondo con el cantante Ismael Alcíbar. ¿Y cómo sabes que te la ganaste? Es que había un sorteo en la radio y yo desde el teléfono de Carmita mandé un whatsappo y me la gané. ¡Me la gané, mijo! Pero cálmate, ¿que mandaste un qué? Un whatsappo. ¿Un whatsappo? Bueno, no es whatsappo, es whatsapp. Pero tú vas a ir al pueblo por una foto y una camiseta a caminar cuatro horas. Yo sí, mijo, yo sí me voy muy de mañanita a mañana porque a mí sí me gustan esas canciones de ese muchacho. Bueno, si quieres irme, papá, pues. Y en una me vas trayendo unos chames para la pipona porque por ahí me estaba diciendo una que tiene antojo. Y unos panes también. Ya, ya, mijo, yo te traigo. Ya, papá. ¿Pero qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Si a todas le has dado un hijo, yo también quiero uno. ¿Qué estás hablando? No van a escuchar aquí. Ahí está mi mujer. Shh. Shh. Tranquilo, nadie nos va a escuchar. Arturo. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Gracias por ver el video.